Muchas gracias a la organización por haber tenido la amabilidad de invitarme a esta sesión. Yo soy magistrado de lo contencioso administrativo y estoy adscrito a la sección tercera, que es una sección que yo no sé si maneja muchos asuntos transaccionables, quizá menos de los que yo desearía, que es la de urbanismo y medio ambiente. Entonces, yo… ¿de cuánto tiempo dispongo? 15 minutos. ¿Cuánto? 15 minutos. 15 minutos, bueno. Pues lo diré telegráficamente, lo diré telegráficamente. En primer lugar, ojalá prospere este sistema complementario de solución de litigios. Y ojalá prospere, porque si prospera, además es de suponer que a él irá ligada la expansión de una nueva conciencia social que hará que la gente en este país vaya adoptando un temperamento más civilizado en sus relaciones sociales y personales. Segunda cuestión. La crisis del pacto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se suscribe un pacto fruto de una transacción y este pacto lo incumple una de las partes? ¿Lo derivamos a un incidente o lo derivamos a un pleito ordinario? Si queremos, a mi modo de ver, ¿eh? Si queremos que esto se pueda resolver en vía incidental, esos pactos, la ley que regule en su día con más detalle la mediación en el ámbito contencioso, tendrá que exigir que esos pactos sean claros y concisos. Porque si lo que hay que hacer otra vez es reescribir lo que se ha escrito en una fase previa, no será un incidente, no nos engañemos, será un nuevo proceso. Segunda cuestión. Efectivamente, el fin de la mediación no puede ser aligerar de trabajo a los tribunales de lo contencioso administrativo. Pero si prospera, que duda cabe que también tendrá ese efecto. Y desde un punto de vista egoísta, si me lo permiten, pues bienvenido, bienvenido sea. Y lo agradecerán las salas, por supuesto, pero sobre todo los compañeros que están en la trinchera, en los juzgados provinciales de lo contencioso, aquí dignamente representados. Más que dignamente. Bien. Pero ocurre un problema que los interesados, los que habéis trabajado el tema de la mediación, tenéis que tener muy presente. En el orden interno, en el orden interno del gobierno o del autogobierno de los jueces, todo lo que no sea acabar un pleito mediante sentencia está penalizado. Penalizado a efectos del complemento de productividad y penalizado a efectos de inspecciones virtuales a través de la estadística trimestral. Los que tenéis experiencia en el contencioso administrativo, pues supongo que los hay, pues ya veréis, si habéis solicitado alguna vez acumulación de autos, pues habéis encontrado casi siempre con un auto denegándolo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dictar una sentencia que dictar dos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esa realidad subyacente, si no la tenemos en cuenta, lo que provocará es que no se llegue a ninguna parte o los objetivos que se alcancen sean mucho más modestos. Conclusión. El juez que logra que ese pleito acabe fruto de una mediación tiene que ser premiado de un modo u otro. Si no, no prosperará. Otra cuestión. La mediación y el precedente. Eso hay que tenerlo presente. Vamos, si logramos que una administración, una administración con nombre y apellidos, en un supuesto de responsabilidad patrimonial por una caída en la calle, logramos que acepte someterse a un proceso de mediación, yo no digo que cuando se vuelva a dar un supuesto idéntico tenga la obligación de pasar por el proceso de mediación, pues lo que sí hay que tener presente es que si no lo hace y no lo hace con razones atendibles, eso se tiene que penalizar de alguna manera. Porque si no, entre otras cosas, estamos creándola, poniendo las bases para que la mediación pueda entrar en contradicción con el principio de igualdad y de no discriminación. Más cuestiones. Cuando la mediación fracasa... He leído en los papeles que el mediador tiene una obligación absoluta de secreto. Cuando la mediación fracasa, yo no sé si ese secreto sería bueno que quedase un tanto matizado por lo que respecta al juez, al titular del órgano jurisdiccional. Me gustaría que reflexionaseis en el futuro, cuando os sentéis las bases de la futura mediación contenciosa administrativa, que pensaseis en si no sería buena cosa que en los supuestos de fracaso del proceso de mediación, el juez, sin necesidad de desvelar secretos personales, que el juez tuviese una conversación con el mediador para que éste le traspasase su impresión sobre cómo han ido las cosas. Un poco para poner al juez en la situación, suministrarle elementos de inteligencia emocional, por decirlo de alguna forma. Luego, tengo una duda. La mediación, tal como se plantea, parece que tenga que estar relacionada por naturaleza con asuntos en que ambas partes tienen parte de razón. Igual estoy equivocado. Esto lo fórmulo como pregunto. No. Vale. Otra cuestión. Mediación y apelación. El Tribunal Supremo dictó ese auto. Si lo dice el Tribunal Supremo, yo lo aplico. Como si me dice el Tribunal... Y si el Tribunal Supremo me dice que el continente americano está a 500 kilómetros de la costa portuguesa, también. Pero yo veo un problema. ¿Qué ocurre con la sentencia? ¿Qué ocurre en este caso con la sentencia de primera instancia? No ha sido ni revocada ni confirmada. ¿Y si es un tema donde hay acción pública? Y aparece un tercero y dice que se ejecute la sentencia. Yo, sin un retoque de los artículos 77 y 105 de la ley jurisdiccional, veo un problema aceptar mediaciones en segunda instancia, sin saber dar una explicación de en qué situación, insisto, queda la sentencia dictada en primera instancia. Quizá, hasta que la ley no se modifique, lo más práctico sería propiciar la mediación, pero acompañando esa mediación de un desistimiento de la apelación y de un compromiso de ambas partes de no solicitar la ejecución de la sentencia en primera instancia. Eso sería, con la legislación que tenemos hoy en día, quizá eso sería lo más pulcro, porque lo otro no tiene una explicación jurídica para esa pregunta que entiendo yo, que acabo de hacer. ¿Qué ocurre con la sentencia dictada por el juez? No está ni revocada ni confirmada. Luego, la mediación en materia de creación de normas. Si se trata de normas urbanísticas, yo no la veo mal, la mediación, pero a sabiendas de que el Tribunal Supremo insiste, como lo dice la ley, en que la potestad de planeamiento no es susceptible de transacción y que el incumplimiento por parte del ayuntamiento o de un ayuntamiento de los pactos asumidos para la tramitación del plan, es decir, cuando el ayuntamiento, que se ha comprometido a clasificar ese suelo como suelo urbano, pues no cumple ese pacto, no le puede ser exigido el cumplimiento de ese pacto en sus propios términos. Se generará responsabilidad patrimonial, pero, ojo, nunca con el mismo valor que habría tenido esa nueva reclasificación, porque entonces sería aceptar la transacción por otros medios. Por lo tanto, insisto, cuando se trate de planeamiento, en materia de planeamiento, yo no es que no la vea posible la mediación, pero a sabiendas de que en caso de crisis, las consecuencias no pueden ser las de obligar a la Administración a llevar a trámite el plan tan como se pactó. Las consecuencias pueden ser otras, se pueden pactar otras consecuencias compensatorias, pero no la de llevar esa ordenación hasta el final. En materia, antes alguien preguntaba que ocurría con el plazo de caducidad, pues si ambas partes suspenden el procedimiento de común acuerdo, es obvio que ese plazo, el cómputo de ese plazo, se paraliza y vuelve y se reanuda cuando esa situación desaparece. Además, en materia de sanciones, curiosamente, no porque lo diga la nueva ley, pero yo siempre he entendido que era posible llegar a acuerdos, porque la Administración no está obligada a sancionar todas las infracciones que detecta, aunque parezca una herejía lo que estoy diciendo. La Administración, en virtud de sus posibilidades materiales y humanas, puede elegir, puede seleccionar, con criterios no arbitrarios, obviamente, qué infracciones va a perseguir y cuáles no. Si puede hacer eso, ¿cómo no va a poder una vez incoado un expediente sancionador y dentro de los márgenes que da la ley aplicar, como decíais antes, el principio de proporcionalidad, o incluso determinados principios que aunque no están en el régimen sancionador administrativo, se pueden aplicar por analogía y extraerlos del Código Penal, como la suspensión del cumplimiento de las penas, pues eso ha llevado a la suspensión del cumplimiento de las sanciones administrativas, por poner un ejemplo. Y luego, ese ámbito del poder público que se rige por el principio de máxima discrecionalidad, ahí, obviamente, en ese ámbito la mediación tiene una capacidad de penetración enorme. Vuelvo a insistir, ojo, hay que tener presente, cuando esto se regule bien, hay que tener presente el tema de la acción pública, porque el tema de la acción pública, si no se tiene presente, puede provocar equívocos. Entonces, dos personas, un ayuntamiento, una administración, un particular, firman un pacto, una transacción, convencidos de que eso es inamovible. Y luego aparece, resulta que es urbanismo, medio ambiente, u otra materia, donde hay acción pública aparece un tercero y lo envía todo a hacer gárgaras. Y luego, otra cuestión, cuando se trata de materias donde exista acción pública, en la medida en que la transacción conlleva, en cierta medida, un desistimiento, yo, una vez que me encontré en una situación en la que, más o menos, más o menos, se pactó la inejecución de una sentencia de demolición con la venencia de las partes, aquello fue una mediación, una conciliación, digamos, sin ningún estudio previo, ni ningún aparato legal que la legitimase, pero se llevó a efecto. Pero, como la superioridad, en aquel momento, pues, lo veía problemático y, sobre todo, existía un cierto temor a la línea, a la senda trazada en Cataluña, pues, por el Ministerio Público en materia de derechos urbanísticos, pues, y la ley dice que cuando se produce un desistimiento en asuntos donde hay acción pública, es preceptivo solicitar el parecer del Ministerio Fiscal, lo que hicimos fue justificar, yo les aconsejé a las partes que hiciesen un estudio que justificasen la pequeña entidad de la irregularidad, se trataba de que se había infringido la línea de separación con una finca vecina, que no era la recurrente, además, medio metro, que eso era desproporcional, porque se tenía que demoler una esquina que conllevaba estructuralmente la caída de todo el edificio, ¿eh? Desproporcionado. Hicieron ese trabajo, ese esfuerzo, vencieron la pereza mental, que ese es otro enemigo al que hay que vencer habitualmente, y todo eso se le envió al Ministerio Fiscal, con la prevención de llamar al Ministerio Fiscal, que os llegue a una cosa seria, no hagáis un informe de estos de cubrir el expediente. Hicieron un informe, se lo habían leído, que estaba perfectamente justificado, y se arregló, todo esto se homologó a través de un auto, y nada, para ti después gloria, es decir, no pasó nada, pero insisto, ojo con los temas de acción pública. A ver si me he dejado alguna cosa que quisiese decir, pues creo que no. Bueno, y sobre todo eso sí, ya veo que la mediación hoy por hoy no cuesta dinero, pero si se generaliza es previsible que algo cueste, es decir, que algo tengan que pagar los que se benefician de los procesos de mediación. Lo que habrá que ver, lo que habrá que intentar es que ese coste sea siempre sensiblemente inferior al coste de un litigio desde su principio al final, porque si no, estamos al cabo de la calle. Y, para acabar, decir que yo aplaudo los esfuerzos que se hacen por la mediación. Ojalá prospere, yo creo que habrá muchas resistencias, ojalá prospere, porque a nosotros, desde el punto de vista egoísta, los jueces yo creo que nos interesa. Aunque no es, tampoco, la única medida que hay que adoptar para llegar a una cierta racionalidad en lo que a la administración de justicia, desde el punto de vista material, pues se requiere en este país. También hay que reformar la vía administrativa previa y muchas cosas más. Pues, bien, no tengo, yo ya he dicho. Muchas gracias.